pues aquí estamos amigos otra vez con otro vídeo vamos a mostrar cómo funciona la cortadora de de ramas o la podadora de la marca de wall o la marca de wall bueno pues ahora que se lo vamos a enseñar vamos a abrir vamos a sacar bueno lamentablemente este paquete viene solo la lo que es la tijera si tienes una batería de este modelo pues conviene verdad comprarla porque son un poquito caras pero yo pues también tengo baterías de la misma marca entonces por eso sólo compré la herramienta además que sólo eso lo que encontré en la tienda disponible sin baterías bueno ya le pusimos la batería ok entonces acá tiene un segurito que se le presiona hacia abajo si no le presionas este seguro entonces no no va a funcionar lo tienes que presionar acá y aquí tiene la presión de acá sin presionar este no va a funcionar ese es el seguro entonces a presionar los dos con este dedo así mira con este dedo presionas este y ya pues con este el menique o lo que sea el que te guste usar y ya le presionas y así funciona ok ya cuando esté este este la rama pues prácticamente va a cortar verdad y es recomendable no no usar este las manos pelonas tienes que usar guantes y no meter los dedos no jugar con ella porque sólo ocupa un presioncito y adiós dedito ok cuando menos la rama va a volver a nacer pero los dedos ya no nacen entonces lamentablemente vamos a esperar que se cambie el clima porque está un poco feo para enseñarles como como corta sale bueno pues ahí están todos los árboles que nos quedan por poder también peludos estos árboles entonces por eso compré esta maquinita para terminar ya que el febrero es el último mes para para poder árboles y ya no tengo mucho tiempo para hacer esto entonces por eso compré la maquinita esta miren como están estos de peludos ahorita vamos a ver como los dejamos vamos a rasurar estos canillos pues aquí ya vamos a empezar a poder amigos vamos a probar la maquinita como corta mira no problema abusaba con los dedos cuando compré esta maquina porque esta esta chida miren y ya no se este los dedos bueno uno si se va a cansar verdad pero hay que darle chance al otro que trabaje miren miren esta pero si bien 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 miren miren vale la pena pues 130 dólares que cuesta pero si funciona y el brazo ya no se va a cansar mucho que chulada corta esta maquinita aparte de que esta nueva no se va a cansar mucho no se va a cansar mucho y saludo a todos los podadores profesionales esta es mi primera vez que corto ramas no tengo experiencia de esto solamente me baso en todos ustedes amigos que han subido videos no se va a cansar mucho espero que lo esté haciendo bien si no puedo ir agáñenme miren eh eh chulada miren con una mano junto a la otra te agarras el teléfono eh ahi va quedando pelones de arbolito saludos 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 bendiciones donde quiera que me vean aunque sea dos personas que me vean saludos por esas dos personas y si es saludos de todo pues que bueno verdad que no se diga los dejo pues muchísimas gracias no se olviden suscribirse comentar regalenme like si les gusta ver que a ver si que les parece el video amigos a ver si les sirve de ayuda para rasurar todos estos arbolitos o sus árboles frutales ah bueno este aparatito creo que corta hasta tres cuartos de pulgada bueno espero que les sea de gran ayuda gracias bendiciones que Dios los bendiga estáis leagre y leagre Gracias.